Necesito un consejo que tengo que hacer con la abuela de mis hijos. Estuve 10 años casada con su hijo. Actualmente tenemos casi 10 años divorciados. Desde siempre fue una suegra entremetida, chismosa y criticona. Mis hijos son adolescentes y ellos me han informado que ella se sienta a hablar horas con ellos para decirle cosas malas de mí cuando van a su casa. Dice cosas reales, distorsionadas, increíbles. Ellos piensan que ella lo inventa para destruir mi imagen. Inventa historias de mí para que los niños se molesten. Eso me produce hasta dolores de cabeza. Porque su hijo, es decir, mi ex esposo, hace lo mismo. Y los dos son personas brutas que no barajan un pleito. Bueno, yo en esos casos lo que le digo, en esos casos tan particulares, yo no lo mando a los muchachos para allá. Pero imagínate, Ramón. No van para allá. Mis hijos no van para allá. Y que se arme un lío. Sí. Y si tienen la custodia, Ramón. No, porque la custodia la tiene ella. El hecho de que tú compartas custodia con tu ex, el hecho de que él tenga derecho a ellos, no la obliga a ella a que él vea a sus hijos en la casa de la abuela de ellos. La gente está muy equivocada. Incluso esas son cosas que tú la puedes pelear con un abogado y en la fiscalía y sustentarlo de manera importante. Porque aquí lo que estamos hablando es de la salud mental, de esos dos adolescentes, que la abuela se la está dañando la salud mental a esos muchachos. Entonces eso se resuelve. En primer lugar, mis hijos no van para allá por esto, por esto y por esto. Y que se arme el lío, que se tenga que armar. Y si tenemos que irnos al plano legal a pelear eso, pues lo peleamos. Pero es uno que... Mira, cuidarle la salud mental a los hijos de uno también es responsabilidad de uno, Rocío. Sí, porque me imagino que esos muchachitos lo están volviendo locos. Pero están llegando locos. Pero es una barbaridad. Entonces, no hay problema. Mis hijos pueden ir a la casa de quien sea siempre y cuando me le cuiden su integridad física y psicológica. Si eso no pasa, si mis muchachos no van para ningún lado y usted lo va a ver allá abajo en el parqueo. O vamos a pelear para la fiscalía, o vamos a entrar a un juez. Yo sustento eso. Ya los hijos pueden hablar porque lo pueden jalar capítulo el juez y ellos van a dar testimonio. Sí, mi abuela, cada vez que vamos a la casa, tan, 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 nos da una tanda a nosotros, no habla de esto. Se acabó el problema. Eso es así que hay que resolverlo. Si usted está escuchando este programa, señora, bájele un do de cáncer. No le van a bajar porque son gente con trastorno de personalidad, Rocío. La gente que hace eso, mira, hay indicadores que te dicen a ti, van acá, pero aquí hay un tema, esto no está bien, le hemos hablado, le hemos dicho, le hemos qué sé yo qué y lo siguen haciendo. Hay gente con trastorno de personalidad. Yo he visto abuelas en consulta con trastorno de personalidad. Yo he visto familias donde pasa eso y las cosas se resuelven cogiendo distancia porque a usted nadie le puede decir dónde tienen que estar sus hijos. Sus hijos tienen que estar con usted y si van a estar en otro sitio, la gente tiene que cuidar, vuelvo y repito, la integridad física y psicológica de mis hijos. Si no, mis hijos no van para allá. Y punto y se acabó. Y hagan lo que ustedes quieran. Que ahí en la fiscalía y en todos los juzgados también hay terapeutas que hacen evaluaciones a adolescentes, a niños, a familia, etcétera, y se determina cómo se va a resolver eso. Pero uno tiene que cuidar la salud mental de sus hijos. La salud mental de sus hijos. La salud mental de sus hijos. La salud mental de sus hijos.